Partido del fútbol profesional colombiano y es una vergonzosa derrota de Atlético Nacional visitando Patriotas, un equipo que tenía cerca de un año sin ganar, que no le marcaba dos goles, es creo que al primer equipo que le marca dos goles en un partido, es al primer equipo que le gana en todo lo que va del 2020 y que hizo ver mal a Nacional, sin ser la gran cosa Patriota, sin haber hecho un partidazo, sin haberlo atacado un montón, sino por los problemas en los que se mete Nacional solito. Solito Nacional se termina metiendo en unos líos tremendos y después toca correr, remar desde atrás, todo el mundo se ve mal, todo el mundo se ve apurado, no hay cómo escoger una figura del equipo, a pesar de que Juan Carlos Osorio dice que le gustó lo que vio del equipo, que vio una mejoría, yo no sé hasta dónde la gente va a aguantar esas historias que no reflejan en la cancha lo que se habla. Entonces, ¿cómo salió el equipo? ¿Cómo salió el equipo? El equipo salió con Aldair Quintana, con Aldair Quintana, Elibelton Palacios, Jason Perea, Brian Córdoba, Cristian Blanco, Segura, Quiñones, Sebastián Gómez, Harlan, Estefano Arango, Fabián González Lazo. En el sistema y en el funcionamiento no hay mucho que decir, porque el equipo parecía muy cómodo jugando frente a este Patriotas. En el primer tiempo tuvo varias, tuvo dos de Estefano Arango, claras de gol, no las metió, y esto pues tampoco es culpa de Osorio. Juan Carlos Osorio, bueno, en parte sí, en parte no. Hoy tienen la oportunidad algunos jugadores que no vienen siendo titulares, como el caso de Estefano de Quiñones, Lazo jugó todo el partido, bueno, los de atrás, Segura, Blanco, en fin, y no aprovechan. Entonces, no aprovechó Estefano Arango, tuvo dos, no las metió, es un jugador por ahí que se apaga intermitente en los partidos. Lo de Quiñones, mucha gambetica, mucha cosita, pero no termina siendo resolutivo ni claro. Y el equipo no se vio bien, el equipo no lució bien, el equipo, comparado con otros partidos, que siempre sale a arrollar y a llevarse al rival por delante, hoy salió como en segunda, tercera, tranquilo, también puede ser por el horario, por el clima. Entonces vamos a tratar de hacer un partido largo, no sé cuál sería la instrucción, vamos a tratar de hacer un partido largo y lo resolvemos en el segundo tiempo. Entonces en el primer tiempo no había como ese afán, no había como esa corredera que tiene Nacional de ir para arriba y para arriba y para arriba. Entonces iba como más despacio, tratando de hacer bien las transiciones lentas, las secuencias de pase. Y hoy quedó, bueno, por lo menos hoy, poner más gente atrás no quiere decir que se va a defender mejor. El equipo hoy tampoco se defendió mejor, el equipo no luce, hay, no cuentos, pero la versión de Juan Carlos Osorio de que el equipo se expone porque se van todos adelante y entonces por eso luce mal atrás. Hay maneras de defenderse y hay que trabajar también la defensa, los duelos, cómo quedó perfilado y no es poner jugadores y amontonar gente atrás y se supone que tienen que defender. Entonces si yo pongo cuatro voy a defender bien, cinco voy a defender bien, no es tan así como a veces la quiere la gente, que si ponen cuatro entonces el equipo se va a defender bien. O si pone cinco, no, está súper bien parado. De pronto estos cinco terminan hasta recibiendo más goles que un equipo que se defienda con tres. Hoy no lo hicieron bien, hoy no lo hicieron... Incluso Aldair, Aldair se termina equivocando en una tremenda. Tenía opción de pase a la derecha, opción de pase a la izquierda y se la decide dar corta a este jugador, lo madrugan, después lo enganchan centro y cabezazo gol. Ni siquiera Aldair lució bien y bueno, ahí el tema es que la crítica, la crítica es muy dura con cuadrado. No sé si la crítica entonces va a ser dura también con Aldair, pero esto pasa también por el ritmo que pueden tener los arqueros. El arquero es una posición especial, es una posición muy difícil y necesita ritmo y no sé si jugando un partido sí, uno no, o dos sí, uno no, puedan tener el ritmo suficiente. El equipo no se ve bien. Es que es difícil analizar un partido porque el equipo no se vio bien. Es cierto, errores arbitrales tienen que ver. El penal, por ejemplo, a favor de Patriotas me parece que no fue. Llega primero Córdoba a la pelota, la saca, después se da el contacto, ni siquiera es una imprudencia, me parece que no es penal. Antes se presentó una jugada de penal de mano en el área, de mano en el área, clarita, el árbitro la vio, estaba muy cerca y hace la señal de que no es nada abriendo los brazos y esa sí era penal, esa era jugada de penal. Después se presenta otra jugada en esta zona, ingresando al área, no era penal, es afuera, el jugador caía adentro, pero era falta al menos para Atlético Nacional, ni siquiera se sancionó. Entonces Nacional, pero Nacional no pierde por eso, Nacional lo pierde porque se meten unos líos solitos, porque se meten unos rollos solitos, sin necesidad. Hoy tenía que salir a resolver el partido con los que era, no sé, no sé, a veces la fatalidad del partido te va llevando a este tipo de situaciones, en la pelota quieta no se le ve nada Nacional, en los tiros de esquina no se le ve nada Nacional, no es cierto que Nacional no juega nada, Nacional sí tiene claro a qué juega, Osorio tiene claro a qué juega, está claro en su discurso, él sostiene su discurso, hay cosas que se pueden compartir o no, pero el funcionamiento no se ve, y entonces puede tener muy clara la idea, puede tener muy claro su discurso, pero si en la cancha se ve otra cosa, no sé hasta dónde Almirón, Autorio, Lillo, le tuvieron tanta paciencia, pero el equipo no luce, el equipo no se ve perder con el último, es cierto, los partidos se pueden perder, porque es parte del juego, pero es cómo pierdo, qué aprendo de esa derrota, cuál fue el funcionamiento de mi equipo, y ojo que viene, no viene haciendo buenos partidos, lo viene empatando a gatas, lo viene ganando a gatas, como se lo ganó a Águilas, y el equipo pareciera tener más puntos que juego, a veces la tabla te muestra unos puntos, pero no reflejan la realidad del juego, un partido se puede ganar sin patear al arco, lo puedo ganar con un autogol del rival y ni siquiera pasé la mitad, puedo incluso quedar campeón así, y eso no quiere decir que mi equipo jugó bien, el fútbol es muy particular, quedan muchas dudas en algunos jugadores, lo del Aso, hoy más por fuera, no como nueve, sino teniendo que salir mucho, no sé si es intencional, no sé si es porque el juego lo va llevando a eso, lo de ese Bastián Gómez se termina viendo acelerado y pateando de cualquier lado, entonces hasta los jugadores, a ver, no vamos a decir que Nacional tiene malos jugadores, pero los jugadores buenos, tal vez con un funcionamiento como este, se terminan viendo mal, y se terminan viendo atropellados, yo no sé si es arrogancia, lo de Juan Carlos Osorio, pero el equipo no domina, en la rueda de prensa dice que, que le gustaron cosas del equipo, y no sé, el equipo no fue dominante, ni siquiera en los momentos del juego, hay momentos donde estoy ganando, empatando, perdiendo, y el equipo tiene que entender esas cosas, no lo entiende, se ve confundido Nacional, yo creo que así Osorio no, la selección no la huele siquiera, va a ser muy difícil, en la selección se necesita un tipo que una, un tipo que no genere esta división, y lo que genera Juan Carlos es muy tremenda, la división que se genera, no sé si Juan Carlos Osorio tiene que decirle al fútbol colombiano, qué tiene que hacer, o cómo tienen que ser los árbitros, porque es claro que las declaraciones de esta semana, son contra los árbitros, no sé si tiene que decirle qué hacer, cuando su equipo no refleja nada de lo que él habla en la cancha, el equipo no refleja, no gana, ahora se le viene el evento internacional contra River Plate, este River Plate de Uruguay, o River Plate de Uruguay, con Jorge Fossati, esos equipos uruguayos son muy bravos, en el papel sí, siempre nos agrandamos de que somos mejores, o el colombiano suele mirar por encima del hombro a los demás, yo no sé si esa fase de Copa Sudamericana va a ser fácil, eso no va a ser fácil, este Jorge Fossati es muy buen técnico, de mucha experiencia, y esos equipos uruguayos se salen a matar, a comer la cancha, y por el presente Atlético Nacional, la cosa no pinta bien, yo no veo un buen funcionamiento, puede que gane, claro que sí, pero hoy el equipo deja, si ya venía dejando dudas, hoy deja todas las dudas, y ninguna certeza, los leo en los comentarios, y me gustaría saber qué piensan, de este compromiso, las preguntas, recuerden que en el fútbol, la única verdad es que no la tiene nadie, a veces, entrenadores como Juan Carlos Osorio, hablan como si tuvieran la única verdad, no es tan así, y menos si su equipo no lo refleja en la cancha, nos encontramos en cualquier momento. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!